Yo estaba almorzando con la chica más linda de la escuela, y me sentía terrible. Vamos a ir al lago. Mi papá tiene una cabaña ahí y podemos broncearnos. De verdad. Porque a seis metros de mí estaba Julie. Mi Julie, con Eddie Trulock. Riéndose. ¿De qué se estaba riendo? ¿Cómo podía estar sentada riéndose y verse tan hermosa? Bryce, ¿te sucede algo? ¿Qué? ¿Qué estás viendo allá atrás? Nada. Esto está delicioso, Bryce. Bryce, ¿oíste bien? El almuerzo está delicioso. ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea comida? ¿Y de qué quieres hablar? No lo sé. Movimiento perpetuo. ¿Sabes algo de eso? Mientras caminábamos al salón de usos múltiples, contemplé los eventos tan extraños. Aquí estaba a punto de almorzar con Eddie Trulock, mientras el chico del que había estado enamorada media vida iba a comer con mi enemiga mortal. Quiero agradecerte por ofrecer por mí. Creí que me iba a quedar sentado. No, yo quise hacerlo. Será divertido. Dicen que te gustan los aviones de escala. Sí. Mi padre y yo terminamos un MiG-19 ruso. Lo hicieron en el 55. Fue el primer supersónico. Fue difícil porque la cabina... Traté de darle a Eddie toda mi atención, pero era difícil porque Bryce estaba detrás de él. Eddie decía algo sobre válvulas de escape cuando, sin aviso, Bryce se levantó y caminó hacia mí. Pero ya estoy acostumbrado a hacer re. Yo le quiero decirte algo.